Los jardines de esta casa, que fue residencia del expresidente ucraniano Víctor Yanukovych, se han llenado de niños. La mayoría son hijos de soldados que murieron luchando en el este de Ucrania. Otros vienen de familias en dificultades económicas. Una empresa privada ha organizado un campamento para que por unos días disfruten como niños. Yanukovych, nuestro antiguo presidente, había vivido aquí. Hemos visto su casa, su gimnasio, su zoo y una cascada muy bonita. Cuando la vi, me quedé con la boca abierta. Los niños disfrutarán de la naturaleza y recibirán clases de inglés. Pero no todo es diversión, la mayoría recibirán ayuda psicológica interaccionando con caballos. Los hijos de los soldados ucranianos son muy vulnerables, muchos de ellos son esquivos. Los padres de algunos están en Donbass y viven con sus madres que están nerviosas. Algunos de ellos han perdido a sus padres. Estos niños, cuyos padres murieron en Donbass, recibirán aquí ayuda psicológica. Los más pequeños realizarán hipoterapia o montarán a caballo. La residencia de Mashijiria cuenta con un embarcadero, un campo de equitación, otro de golf y hasta un zoo. Se espera que decenas de niños disfruten de este lugar durante todo el verano hasta septiembre. ¡Felicidades! 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 ¡Gracias!